Buenas noches a todos y a todos. Hoy es domingo 13 de febrero del 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trevijano Forte. Bienvenidos a la extrema izquierda política en España. Me llamo Álvaro Bañón y estoy con don Carlos Villacusa. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Álvaro, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Seguimos desafiando a todo el mundo, proclamándonos la única izquierda política, la extrema izquierda política real que hay en España. Nuestro fundador nos enseñó que los problemas colectivos que hay en España, la degeneración moral, la pérdida de la conciencia nacional, el riesgo real a la destrucción de la unidad política de la patria, el despilfarro, obedece a una causa política, a la partidocracia. No hay una ideología maligna y malvada que precise de una filosofía atea que descubre su malignidad, es decir, su incoherencia. Pero vamos a pensar, vamos a pensar. Imaginamos que llega el parlamentarismo, ¿de acuerdo? Y ya no hay más pensamiento político. No hay más. Entonces, en España seguiría habiendo personas de derechas y personas de izquierdas. Entonces, digo, ¿qué son los de derecha? Los partidarios de la seguridad y los de izquierda, los partidarios de la libertad. Los partidarios de la seguridad, es decir, si cogemos la triple diversión, lo que hacía durante el de la sociedad, hay un tercio que está contento con el régimen, los conservadores, los secundarios, hay un régimen que está descontento, los de izquierda, los liberales, y hay un tercio en medio que algunos tienen más a la seguridad y tienen más a la libertad. Vamos a pensar que ha pasado, ha llegado el parlamentarismo, ¿y qué pasa con las personas derechas? ¿Qué queríamos? ¿Qué queremos? ¿O una monarquía, un soberano político o un dictador? ¿Por qué? Porque da seguridad. ¿Qué otra cosa podemos querer? Un soberano político que cuando se produce un problema, una inseguridad, por ejemplo, colectiva, por ejemplo, la Selección de Cataluña, entra como caballo en cacharrería, entra dando palos, arregla el problema político. Ahora, los partidarios de la libertad, que es sustitucionalización, claro, es el parlamentarismo, no va a ser la monarquía, en las personas partidarias de la libertad, claro que hay que ir a un régimen parlamentario, por ejemplo. Antonio Canovas del Castillo, que fue presidente del gobierno de la restauración. Antonio Canovas sin juzgar, nació en una familia, pues no era muy rica, pero su padre se murió y con 15 años tenía una escuela, fue empezado a dar clases, total, que tenía problemas de dinero, su madre lo mandó a Madrid, consiguió ser secretario de Leopoldo Dones en la Unión Liberal, el manifiesto de Manzanares es suyo. Habló luego con la Isabel II para que asigara y que luego se proclamara Alfonso XII. Conclusión, que llegó a ser presidente del gobierno, pero por cuna no hubiera podido ser presidente del gobierno. Es decir, la libertad, dice, llegó a ser el primero en España, el primer político, pero claro, antes hubiera dicho, es que tú no eres un noble, tú no eres un aristocrático. Bien, ¿qué pasa? Que tanto a la monarquía como al parlamentarismo no distinguen los poderes. El monarca absoluto, claro, tenía el poder ejecutivo y se apropia al poder legislativo, y contra eso reacciona el parlamentarismo que coge y recupera el poder legislativo, independientemente si el liberalismo es necesario. Yo lo recupero para, recuperamos la legislación, el derecho del pueblo, por decirlo así, pero se le olvida del poder ejecutivo, porque claro, ellos eligen en el poder ejecutivo. Entonces, no hay distinción de poderes en los parlamentarismos, no hay, no hay libertad política. No hay libertad política porque no se elige al presidente, no se elige al primero, no se elige al capitán. Ahora, nosotros nos hemos quedado muertos después de 1945, que cabe la posibilidad de una goyunda minosa, de un horror, de un monstruo, de un híbrido bestial entre estos dos, claro. El monstruo es horripilante. Es decir, si el monarca tiene la libertad ejecutiva y roba la libertad jurídica o la libertad de legislar, y el parlamento tiene la libertad de, recupera la libertad de legislar, se queda con el necesitario para ello, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que sale un monstruo que en España no hay ni libertad política, ni hay libertad de legislar, ni para controlar al que manda, ni para controlar al que legisla. O sea, es una monstruosidad. Es decir, ¿qué es lo que digo? Que lo que hay hoy es lo peor. Decía otro día a los almacios negros pavón que este es el peor régimen político en España de la época de Kiriato, porque va contra el velo, va contra la condición humana. Es que es peor, porque claro, en la monarquía los de derecha al menos tenemos orden y en el parlamentarismo los de izquierda al menos tienen la posibilidad de libertad. O la afición del orden o la afición de libertad que se mueve una persona aficionar. Pero hoy en día, claro, da el golpe de Estado, da el golpe de Estado, quieren golpe en el Estado, quieren romper la unidad de la patria los seleccionados catalanes y están en la calle. Y para llegar a ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Ayusina, que es una liberal individual, se tiene que meter a un partido estatal y llega a ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque es beneficiosa, porque es como una estrella de rock y que apunta a los votos. Pero claro, no es que, por abolengo no, pero tiene que entrar en un partido para ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y son los intereses del partido que dice, esta es un star system del electoral. Entonces, esto es lo peor. Y las personas de derecha y de izquierda, tenemos que ser de extrema izquierda política, no participar en esta farsa, no votar, porque es el peor de todos los regímenes posibles, porque es un régimen que promueve la anarquía y es la servidumbre, ni el orden ni la libertad. No orden es libertad, sino caos en servilidad, pero puede ser algo peor colectivamente. ¿Puede haber una forma política peor que el Estado de partido? ¿Eh, don Carlos Villascusa? Bueno, pasamos a la noticia. Hemos elegido una noticia de hoy. El país, a cuatro columnas, dice, alerta máxima en Occidente ante los movimientos de Putin. Biden advierte, ya en la columna más abajo, advierte al dirigente ruso de sanciones rápidas y severas si invade Ucrania. Ayer El Mundo publicaba cuatro columnas. Biden alerta de que Putin invadirá Ucrania. Y la UE evacúa a su personal. Luego sigue otra pequeña columna. La OTAN y Bruselas están en guardia permanente a la amenaza de guerra híbrida, que es que van a poner inmigrantes amenazando la frontera con Polonia, mientras que van a atacar pues suministros de energía con internet, los malísimos de los rusos. España se suma a los países que piden a sus ciudadanos abandonar la república de Ucrania. ¿Qué quiere hacer? ¿Tiene algún criterio sobre esto, don Carlos Villascusa? Bueno, sin entrar en detalles de cada día, de la peligrosidad de que sea inminente la guerra y el desastre, yendo a nuestros principios, vemos, bueno, que se le acusa a Rusia de un supuesto, no sé, imperialismo y de su política, ¿no? Y entonces lo que quiere preguntarse, nosotros tendríamos que preguntarnos si Estados Unidos realmente es inocente. ¿Inocente de qué? Un imperialismo no puede ser inocente jamás. Y Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy con Biden, lo único que ha demostrado, incluso con Obama, lo único que ha demostrado es ser imperialista, incluso que más que con Trump. Con Trump no se produjo prácticamente ninguna guerra, creo que no hubo ninguna intervención militar. Y, bueno, pero ha seguido la política imperialista y el imperialismo porque está basado en la violación de todos los derechos internacionales y nacionales de los países a los que pueden impunemente intervenir o infringir esos derechos. Entonces, los seguidores de la libertad, por así decirlo, por ejemplo, como nosotros, los movimientos, aunque seamos tan admiradores como somos de la Constitución de los Estados Unidos, podemos ser a su vez también críticos con su política exterior desde la guerra mundial, porque ha sido imperialista, porque ha impuesto su ley en Europa. Porque no hay una sola Constitución europea que no haya sido impuesta por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, por los generales Eisenhower y Marshall, con el presidente Truman a la cabeza. Y en España, por ejemplo, que viene después, es una mala copia de las constituciones impuestas en Alemania, en Italia, en Francia, antes de echar de gol. Y eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Y entonces, Europa está aliada con Estados Unidos. Bueno, pues siempre me acuerdo que don Antonio decía que el sueño de Dostoyevsky era que tanto Rusia como Europa no llegarían plenamente a consolidarse como un gran referente, ¿no? Si no es por su propia unión, porque va contra la altura a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y que hay tantas cosas en común, ya no solamente entre Rusia como europea que es, sino entre España, que está en el polo opuesto que Europa, uno en un extremo y otro, tenemos muchísima semejanza y los mismos gustos. Por eso entendemos también la literatura rusa y también el sitio donde más se ha leído el Quijote, que es fuera de España, es en Rusia. Y eso es lo que quería comentar. Yo quería sacar esta noticia, la saco primero. A ver, don Antonio Ciatrijano es un pensador político, el pensador político más importante de la historia de España, desde luego. Pero es que además fue pensador, pero pudo ser pensador porque él pensó los problemas políticos de España, la muerte de Franco, creó el paradigma de la ruptura democrática, luego perdió la transición, ¿no? Pero que es un pensador político y encima tuvo la posibilidad de pensar políticamente los problemas de su patria a la muerte del dictador. ¿Qué pasa? Que ese pensador político que es una naturaleza de Ciatrijano, donde brillaba ya, era el tema de política exterior, ahí donde se salía completamente. Y claro, todos los repúblicos nos acordamos de las elecciones del Maidán o en el caso de Siria, porque la política exterior ya no juega la demagogia, ahí son todos intereses exteriores. ¿Qué pasa? Que es un pensador político descomunal. Y el pensador político descomunal, que es don Antonio García Ciatrijano, bueno, en los años 70, él decía que la izquierda era el policía del capital. Claro, ahora ya, pues todo el mundo sabe que después del mayo, bueno, todo el mundo, ya hay personas que saben que en mayo del 68 cambió la izquierda, la hizo policía del capital, que por qué voy a cambiar yo la expresión. Pero tenía otra cosa que don Antonio García Ciatrijano dice, cuando se cayó el muro de Berlín, en 1979, que él ya sabía que se había terminado el muro de Berlín. Yo no sé por qué lo decía. A ver, yo distingo entre la forma política el imperio del Estado. El imperio es una forma política donde prima la religión sobre la política. Y el Estado es una forma política donde prima la política y la religión. Por ejemplo, si yo cojo la cristiandad como un imperio, porque está la fe en Cristo, además imperializa un continente, la cristiandad la destruyó, no, el protestantismo, la destruyó la monarquía que se estaban absolutizando, las monarquías estatales propiamente, que estaban cogiendo el poder ejecutivo y legislativo y haciendo una revolución política porque tienen mucho poder. Y destruye la cristiandad. Se queda la monarquía católica, el imperio católico, que lo destruye el parlamentarismo, que también es otra forma de revolución política, pero que sigue teniendo el poder ejecutivo y el legislativo. Para que vea la diferencia entre el imperio y la religión. Claro, yo pienso, claro, si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un imperio porque tenía la religión del comunismo, que tiene una escatología, un escatón en los últimos días, que es la sociedad sin clases, o una soteriología de salvación, en el mundo, en la inmanencia, que es que no hay sociedad sin clases, no hay opresión. Si don Antonio García Trevijano se da cuenta de que eso ya no lo dicen, que hay una oligarquía, unos comisarios políticos que buscan sus antojos, sale que va a caer. Y por parafrasear el refrán, cuando la religión sale por la puerta, la política entra por la ventana. Entonces, ¿qué pasa? Que don Antonio García Trevijano sabe que la guerra civil está... Bueno, lo sabe, lo sabemos todos. Sin embargo, hay un fantasma que es la Guerra Fría, que sigue vivo ayer en el mundo. Viven alerta de que Putin invadirá Ucrania y la UE evacúe su personal de 1989. Todos los intereses creados. Que el problema de la oligarquía se han enroscado. Que no pueden terminar la Guerra Fría. Que no pueden acabar la Guerra Fría porque son tantos los intereses. ¿Por qué simpatizaba don Antonio con don Aldo Trump? Porque don Aldo Trump quería acabar con la Guerra Fría. Y no pudo, porque son todos los intereses. Me pretenden vender a mí, a Vladimir Putin, como si fuera un soviético. Es decir, como si coger Ucrania por Putin. Lo único que es el espacio vital de Hitler. Es un staliniano, un hileriano. ¿Qué tontería es esa? Vladimir Putin lo que es, es un nacionalista ruso que defiende los intereses de Rusia. Y que si la OTAN quiere llegar hasta su extremo, pues la Federación Rusa dice que no. Y además es un nacionalista ruso que coge y los intereses de la oligarquía están con él. Pero es que defiende la ortodoxia cristiana rusa para enfrentarse a lo que llaman los valores europeos. O sea, la socialdemocracia no tiene valores. Tiene solo disvalores. Entonces, encima se apoya la ortodoxia cristiana para coger y combatir. Y combatir. Es decir, aquí han hablado que hablan de soberanía imperialista. Lo único que es, es un nacionalista defendiendo sus intereses. ¿De quién? De la Unión Europea, de los Estados Unidos, de quien sea. Pero que es un nacionalista defendiéndose. No es un imperio soviético invadiendo Ucrania, sino diciendo, oye, ¿hasta dónde llegáis con vuestra alianza militar? Y ahora quiero hablar de un... que he dicho que quiere acabar, que dice que la guerra de la Francia ha terminado, volver a un libro que... muy bueno, que se llama... que habréis oído hablar de alguno de ellos, que es el retorno de los dioses débiles. Para engarzar con el pensamiento de don Antonio García Tribijano, voy a poetizarlo porque quiero que acabe la Guerra Fría. El retorno de los dioses... Ronald Russell Reno era un épicopa aliano que se convirtió en católico. Es un teólogo católico. Y que empieza... bueno, me hace gracia porque lo llaman... en la introducción lo llaman un católico pagano. Claro, cuando llegó el cristianismo no estaba el mundo heterotestamentario, sino la paganía romana. El católico pagano es posible, porque claro, lo que se cristianiza es lo pagano. Pero voy al tema. Empieza con la introducción de que Ronald Russell Reno tiene un amigo de 27 años que le dice, yo quiero empezar a vivir el siglo XXI. Y eso es lo que decía don Antonio García Tribijano en el fondo, dice yo, que se acabe la Guerra Fría porque voy a empezar a vivir el siglo XXI. Y además, a nosotros nos interesa que se acabe la Guerra Fría porque el Estado de partidos, que es nuestro enemigo, el peor régimen posible para los de derecha y para los de izquierda, el Estado de partidos existe porque es una cuña de la misma madera del socialismo para evitar que se invada la religión comunista o el socialismo por Europa. Y entonces, si cada vez que dicen que Vladimir Putin es malo, están salvando el Estado de partidos europeos que evita el peligro de Vladimir Putin. Pero Vladimir Putin lo que es es un nacionalista defendiendo su propia nación. Hasta aquí. Es decir, que nosotros queremos empezar a vivir el siglo XXI, que se acabe el siglo XX, que empezó en 1914 y se acabó en 1931. Bueno, porque estamos en el 2021 y todavía quieren decirme que Vladimir Putin es el jefe... No, quieren decirme, pero como si fuera un imperialista. Si es un nacionalista defendiendo su patria. Y yo quiero decir una cosa más. Un concepto de Raymond Aron para explicar una cosa, que es el concepto de nacionalista extranjero. La Unión Europea quiere salvar a Ucrania. Quiere salvar Ucrania. La soberanía nacional, que es una ficción, que parece que luchar contra ella es imposible, de Ucrania, que si quiere estar en la OTAN y poner los misiles con la frontera con Rusia, dice... Pero claro, todo el mundo ha visto que la Unión Europea es enemiga de la soberanía nacional de Hungría y de Polonia. Que la Comisión toma una decisión y a esa decisión de la Comisión Europea, no ya las leyes, no ya las instituciones, no ya los parlamentos, no ya los jueces, el etos de las naciones cristianas centenarias tienen que adoptarse a la decisión de unos frívolos bruselenses. Todos el etos ahí. Entonces resulta que yo veo que la Unión Europea es antinacional para adentro, porque la Unión Europea es un acuerdo económico, no es una unidad política, sin un tratado económico. Y entonces son antinacionalistas con los de dentro y son nacionalistas con los de fuera. Y apoyan el nacionalismo ucraniano mientras persiguen el nacionalismo húngaro y polaco. Y entonces aquí me recuerda en España, el Partido Socialista Obrero Español, que apoya el nacionalismo catalán, que apoya el nacionalismo vasco. Si aquí en Murcia fueran nacionalistas, nos apoyarían. Si aquí en Murcia quisiera formar su propio Estado, el Partido Socialista apoyaría. ¿Por qué? Porque es nacionalista extranjero. Si toda cualquier región aquí en España que quiera hacerse un Estado, contará con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, que es enemigo de España, que es el partido que ha hecho el régimen de transición, el quinta columnista germano de la socialdemocracia, no es española. Pero ¿cómo vamos a ser los más rancios, los más atrasados, los más católicos, los más oscuros? Pero nadie puede decir que en España la verdad y la mentira están al mismo nivel. Ahora con la socialdemocracia sí. Y el Partido Socialista es un partido de nacionalistas extranjeros, a igual que la Unión Europea, de la que es quinta columnista. Está con todas las naciones, menos con la española. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí hablar del PSOE. Luego vamos a seguir hablando de una cosa que yo creo que ha mordido bastante y hay que seguir dándole caña. Ayer en El Mundo decían, en la portada, en el lateral, los letrados dan la razón a Batello. El PP lleva la reforma laboral al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es la cláusula de cierre categorial de la partidocracia. Pero vamos a ver, ¿se ha perdido el voto de la reforma laboral? Como está en política, dices, cuando gane me la cargo. No, no, no me la cargo. Voy a correr al tribunal Constitucional. El tribunal Constitucional dice que conforme a ley, entonces ya se queda eterna. Pero el Partido Popular, ¿qué rollo lleva en el juego del consenso? ¿Qué tontancredismo lleva el rollo del consenso? Pero vamos a la de hoy. Sobre el error, estamos hablando de una cosa que es muy importante porque ayer lo dijo Dalmatia hablando con Quique Baeza. Y yo lo he notado, que se han indignado, se han cabreado, se han enfadado con el gordito de esta preta votora que se ha equivocado. Dice, resulta que dice en el lateral del país, a una columna de la portada, los diputados suman casi 1.800 errores al votar esta legislatura. Y en la noticia dice que han hecho de 2.700, en 2.700 votaciones se han equivocado 1.800. Bueno, ¿qué criterio? ¿Quieres comentar algo sobre esto, sobre esta noticia? Sobre todo, pues todo esto que en verdad es un disparato. Si lo pensamos, ¿no? La importancia que se le está dando. Lo que ocurre es que incluso en Francia, que se pone como prototipo, como sistema correcto, porque es de elección a doble vuelta de diputado de distrito, pues también existe el mandato imperativo del partido al diputado, que lo que ha pasado aquí es que se ha roto por equivocación o por lo que sea. Pero en Francia, como en el resto de Europa, pues todos los partidos están financiados por el Estado. Entonces, en consecuencia, el problema es la partitocracia, ¿no? En Francia el problema también está en la partitocracia, porque Alemania, Holanda, Bélgica o Italia son partitocráticas, ¿no? Pero es que en Francia también hay una deformación gravísima de la financiación de los partidos, porque, como lo hace el Estado, realmente, los diputados no tienen más remedio que estar sujetos a la disciplina del partido. Es decir, una cosa es que el diputado de distrito representa al ciudadano, pero tiene que estar libre de mandato imperativo, y no lo está en Francia. En Francia, critico a Francia como paradigma, imaginaros el resto, ¿no? Por ejemplo, en Francia, el diputado francés, claro que... Se te corta. Se te corta. ¿No? Se te corta un poco. Sí. Que se elige a doble vuelta, y él es el representante, el diputado, pero está pagado por el Estado y pertenece a un partido, y ese partido le impone una disciplina de partido. Entonces, este diputado obedece al partido antes que a los electores, y eso ya no es por el sistema. El sistema es correcto. Lo que es incorrecto, uno, es que los partidos franceses estén financiados por el Estado francés, y que los diputados que se presentan a la elección de distrito, la mayoría de ellos pertenecen a algún partido político que los propone. El votante no elige al partido, elige a una persona, pero esa persona debe obediencia al partido que lo presenta, lo cual no impide que otros no pertenezcan a ningún partido. Pero eso no está sujeto a la disciplina de partido, pero la verdad es que la mayoría están sujetos a la disciplina de partido porque están presentados por partido. Entonces, por tanto, en Francia pasa lo lógico que tiene que pasar cuando hay disciplina de partido, como en España, y la financiación del Estado. Y eso es superior al deber político, moral, ciudadano, de un diputado, de ser leal a quien lo ha nombrado, que lo ha nombrado diputado en las cunas, precisamente, que es al ciudadano al que se le debe. Entonces, pues hay que saber que debe haber mandato imperativo en una verdadera Constitución, la verdad, pero es prescindible en el caso de que haya, de que es, en todo mandato, tiene que haber un mandato político a la fuerza. Es decir, la elección de un diputado es imposible si el que lo vota y el diputado que recibe el voto no lo hace bajo la condición de que cumple lo que me estás prometiendo y yo te voto o te expulso de aquí. Y tú no me puedes representar más que si está bajo un mandato imperativo mío. O sea, el elector del partido, hasta tal punto, es un requisito tan importante que forma parte de uno de los presupuestos fundamentales del libro Teoría Pura de la República. Es más, ¿por qué el mandato imperativo es esencial? ¿Y por qué el abate, si es ya, cuando lo suprimió en Versailles, en la reunión de los juegos de pelota, cuando lo suprimió allí, ¿qué pasó? Que no rectificó luego, y tenía razón en el caso de necesidad, porque, como no estaba previsto, lo que estaba sucediendo en Versailles es normal que si ella dijera no podemos obedecer el mandato que hemos recibido de nuestros electores en Francia. Es una situación excepcional, como decía también Dalmacio Negro Pavón, que dice que en una situación excepcional se suspende el derecho. También don Antonio comentaba que esto está muy bien, pero siempre y cuando vaya acompañado de que tan pronto como la situación se normalice tenemos que volver a consultar a los electores si nos ratifican o si cambiamos. Pero eso no pasó nunca. Fue una situación excepcional, pero se quedó en permanente. Entonces, bueno, pues... Podemos hablar concretamente de España, que este régimen es consecuencia de la transición posterior al franquismo. En los míticos programas de la clave, don Antonio ya lo pronunció, que la Constitución española se habría derogado hace mucho tiempo, a no ser por la corrupción, porque en España la corrupción es el factor de gobierno. Naturalmente, es un factor de desintegración moral, pero es que sin ese factor no se podría gobernar. Se gobierna por la corrupción y la Constitución no está en vigor. Si estuviera en vigor la Constitución no habría durado ni un día, porque hay un artículo que prohíbe el mandato imperativo. Y eso es lo que realmente hay que dar. No hay que rasgarse las vestiduras con todo este tema, sino simplemente ir a lo fundamental. Hay miles y miles de leyes que se aprueban en el Parlamento y no hay ni una sola que no sea producto del mandato imperativo, que los jefes de partido dan a sus diputados de lista, a sus órdenes, para que voten lo que ellos digan por mandato imperativo. Y así, hasta que se dio la caricatura de que los diputados que no asistían, por sus compañeros, podían votar con los pies, dando el botón con los pies. Entonces, hasta ese punto ha sido una degeneración de la Constitución, más que una degeneración que no ha estado ni un solo día en vigor. No se ha cumplido nunca y gracias a eso ha durado este sistema porque no se cumple la Constitución y en su lugar el factor gobernante, el factor constituyente. ha sido la corrupción. La verdad es que se puede explicar todo el Renacimiento Paragán con el paso de una monarquía estatal o una oligarquía estatal. Hay que decir que en España es que no hay parlamento porque para que haya parlamento tiene que haber diputados de distrito y como en España no hay parlamento porque nos lo han quitado, no sé a quién le dije el otro día, dice la posmodernidad le robó el parlamentarismo. Pero es que la modernidad robó la monarquía. La monarquía me refiero al gobierno y al personal siempre, a las decisiones personales. Entonces, hay un momento que esto es lo peor de lo peor. Es decir, sin monarca, electo, sin presidente, sin parlamento. A mí, yo salgo de esto otra vez porque es muy importante. Yo he notado, Dalmastro se lo dijo ayer aquí que parece, yo también lo he notado, que las personas se han escandalizado, sobre todo por la meritocracia. Pero yo quiero hablar una cosa porque la meritocracia tiene como presupuesto la república. Porque nosotros somos repúblicos. Es más, la república empieza en España con Tremijano. Claro, yo no puedo pensar en las repúblicas anteriores. Yo tengo que analizar qué es la primera república y la segunda república y dice, pues la primera república es la forma de liquidar la monarquía de Sabelina para instaurar la monarquía de Alfonso XII. Y la segunda república es la forma de liquidar la monarquía de Alfonso XIII para instaurar la monarquía de Juan Carlos. No, claro, la meritocracia exige un foro externo. Y eso, eso lo da a la república autosicional. La república autosicional va a dar un foro externo al orden político. Al amo, si queréis. Entonces, como da el foro externo en el mismo momento que el amo tenga un foro externo, una regla, o los amos, o la oligarquía, o los dominantes, todo el mundo va a querer su foro externo porque lo tiene el amo. Estudia el rey todos tabures. Los abogados van a querer un foro externo, no ser administrados, sino ellos mismos defender el propio foro externo porque les va a interesar a ellos. Los médicos, los cotineros, porque como lo tiene la regla, eso es lo que damos. Metemos la libertad en el orden político, damos una regla de juego y esa regla de juego la va a querer todo el mundo y ser además los propios defensores. Es decir, lo importante de la meritocracia es que tiene como presupuesto la república. La república, unas reglas comunes a todas, una cosa pública y eso la república que estudiaba en la actividad donatoria de la artista de Trevijano lo arregla. Y luego una segunda cosa es decir, porque se ha hecho muy famoso el vídeo de Pablo Iglesias, del cínico de Pablo Iglesias diciendo aquí se vota la partida porque la transición, el franquismo sin franco, dice, se atribuyeron ellos constitucionalmente el juego político, son órganos del Estado para que juegue el Estado de partido es necesario que los partidos sean órganos del Estado que votar un partido otra vez. Es como votar a la policía. Que si tú votas, al que tú le votas es esclavo. Pero es que ha salido otro vídeo que no sé cuándo es que salía Cayetana Álvarez de Toledo que le pregunta, que por cierto, dice que, que dice que, que no sé qué dice, como si hubiera lista en Inglaterra, pues da igual, no importa. Porque una vez fue con Trevijano y Dalmacio, estaban en un programa y dijo, el hijo Dalmacio, esta serie de Trevijano la trituró. Y dice, ¿de quién es el diputado? No de los partidos, dice, de los electores, de los españoles, es decir, qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. Con razón luego aparece el cínico de Pablo Iglesias. Es decir, que cuando el voto era censitario, si se le hubiera preguntado a la liberal, digo liberal porque ella se siente liberal, aquí todo el mundo es socialdemócrata, liberal, exige un parlamento liberal. Ella, si se hubiera preguntado cuando el voto, con el, con un voto censitario hubiera dicho, no, no, de las oligarquías civiles que tienen, atribuido la posibilidad de votar. Pero en el momento que aparece la sociedad, además, ahora de pronto el liberalismo dice, ¿de quién es el voto? De la nación. ¿De quién? De las oligarquías civiles, pero ¿qué naciones es esa? ¿Pero quiere decir que un diputado de Murcia que no está nunca en Castilla y León en ninguna de las provincias llegue y va a saber los intereses de Castilla y León? Es que con esa hipocresía de una liberalía como el que hay de Tana Redoledo luego viene el cinismo de Pablo Iglesias porque hay que ser sinvergüenza para decir que un diputado de distrito ¿a quién pertenece? El diputado de distrito pertenece a su distrito y tiene que defender los intereses de su distrito y ni es del Estado porque el partido de uno no es del Estado ni es de la Nación porque el diputado defiende intereses concretos materiales que es lo que está prohibido en la partida de la partidocracia los intereses materiales de la Nación en el Estado ¿Quieres añadir algo más? Pues bueno recalcar sobre todo eso que habría que salir bueno decir en los grandes medios bueno ya se sabe que todo está controlado por la partidocracia pero que hay que ver que se le da importancia a un mal menor es decir que la Constitución no se cumple porque y hay una evidencia la tienes enfrente y no te das cuenta desde el primer día no se cumple algo tan importante como es o se llama la prohibición del mandato imperativo es decir que la Constitución prohíbe que los diputados del poder legislativo a la Asamblea prohíbe que reciban mandatos imperativos de otros es decir que no actúen con arreglo a su conciencia como dice en cambio respecto a los jueces pues es lo mismo el diputado al estar prohibido el mandato imperativo tiene que actuar según su propia conciencia como no puede obedecer ningún mandato ¿y qué pasa en España? porque desde el primer día antes de aprobar la Constitución hasta un día después que se acabe esta desastrosa o maldita o pésima mal llamada Constitución el principio de la prohibición del mandato imperativo está siendo derogado soslayado todos los días por todos los partidos por todos los diputados por todos los jefes ¿y qué consecuencias tiene? porque todas las leyes aprobadas por las cortes todas las leyes aprobadas por el legislativo son radicalmente nulas de pleno derecho todas si ha habido un millón de leyes un millón de leyes nulas ¿qué pasa? nada ni los jueces ni la prensa ni los diputados ni los tribunales nadie da importancia ninguna que no se cumpla la Constitución sin embargo pues todo el mundo ahora hay una noticia esta del mal menor porque esto es un mal mucho menor y resulta que por ejemplo es que se diría por ejemplo que no se dé tampoco importancia que no se cumpla por ejemplo los símbolos de juramento a la bandera o de lealtad al rey eso no se cumple tampoco igual que no se cumple el mandato imperativo todo no eso no tiene importancia porque se lo acaba de decir muy bien el mal menor es un mal hay que buscar el bien posible ¿por qué estás calvo? porque le di un pelo al demonio ¿pero cómo vas a participar tú de un mal aunque sea menor? eso es imposible no participes ya está se lo has dicho muy bien eso que lo esencial si no se cumple lo esencial entonces la forma no botes no botes las formas accidentales que acompañan a lo esencial menos todavía y no pasa nada porque está hecha para no cumplirse la constitución y hay una puerta simplemente es una puerta abierta de par en par y sin ningún cacheo a la entrada para que para que entren a saco en España los partidos estatales si tú votar es un mal aunque sea menor no puedes votar y ya está bueno porque yo termino con esta frase es para comentarte que pues con esta idea porque ya el problema es que ya no hay ningún partido que pertenezca a la sociedad todos los partidos que hay en España son partidos estatales y tienen poderes del Estado funciones estatales carácter estatal y no cumplen ni uno solo ni uno de ellos ni un solo día por la constitución nada bueno una cosa más la última hay un comentario que quiero hacer porque aquí en el país al final abajo pone a tres columnas Castilla y León una prueba de alto riesgo para Casado hoy son las elecciones de Castilla y León pero yo quiero hablar de Vox pues claro si Podemos es el último partido que viene a engañar a la izquierda Vox es el partido que viene a engañar a los de la derecha entonces claro se hacen pasar por los representantes de la España vaciada yo quiero recordar que cuando Podemos se engañaban llegaban y hacían se decían guiños voy a nacionalizar las eléctricas y como entró el opositor a las eléctricas al gobierno del consenso pues resulta que el precio de la electricidad está más alto entonces si vos si vos llegas al gobierno como representante de la España vaciada va a pasar la época de la eléctrica se va a vaciar España porque es que encima no vas a poder hacer nada porque tienes a tú de representante de la España vaciada cuando Vox en tanto partido estatal es el enemigo de los intereses de cualquier provincia de Soria porque es el enemigo diputado pero como es un mentiroso y es un traidor y engaña a los de derecha que son con los que yo simpatizo voy a explicar una cosa muy importante para que la gente lo sepa Eric Zemmour que hablamos aquí hicimos un programa es extrema derecha francesa porque en Francia hay libertad política pero se puede elegir el presidente que luego si hay formaciones pero hay posibilidad de elegir a Eric Zemmour Eric Zemmour es extrema derecha francesa pero voy a decir yo cómo empezó en la extrema derecha francesa cómo empieza él tiene un libro que se llama El primer sexo y en el primer sexo Eric Zemmour se opone a la inmigración a la inmigración musulmana pero por qué se opone cuando empieza a leerlo en ese libro ese primero que es del 2006 porque porque es un racista es decir porque privilegia la biología la política no eso es de progres el racismo es lo más progre que hay no lo ha superado nadie superó al marxismo al marxismo pues fíjate o es un biologización de la lucha del marxismo leninismo por decir así entonces en qué se opone Eric Zemmour si no se opone con la biología que en un francés sería absurdo y además con el islam si son 1200 millones de personas cómo va cómo va a ser racista con el islam eso es imposible eso es cómo ser racista con el cristianismo si son de todos los colores de todos los parejes en qué argumentos dan el primer sexo en el último capítulo para ponerse a la inmigración musulmana porque dicen que en la historia de Francia los 30 gloriosos que son muy famosos allí desde se acababa la guerra hasta la crisis del petróleo en 1973 estaban subiendo los salarios es un libro es más un pletón un libro para la polémica para la lucha estaban subiendo los salarios ¿qué pasa? que aumentaban los salarios los salarios de los trabajadores y no y entonces reduce los beneficios de la empresa entonces dice hay una táctica del capital y ¿quién la recoge? ¿quién la sabe? ¿quién la está en tu vida? Don Carlos Marsh y dice cuando suben los salarios necesitas un ejército de reserva un ejército de parados con lo cual se baja se pueden bajar los salarios porque ya se pelea por los sueldos es decir que la extrema derecha francesa verdad que ahora dice la cultura que defiende la guerra pero empieza hablando de marxismo es decir la extrema de Chalera no tiene ningún capitalismo de primer mundo para que nos enteramos no tiene ningún resparo en citar a Carlos Marsh y apoyándose en Carlos Marsh se opone a la inmigración musulmana porque dice que la inmigración musulmana rebaja los salarios ¿vosotros os imagináis a Vox apelando a Carlos Marsh para oponerse a la inmigración musulmana? imposible imposible de todo de todo bueno claro como España va a tercera cuarta nosotros queremos capital para ser primer mundo pero que esto se asiste claro es gracioso como como hoy en día dices la extrema derecha francesa cita a Marx para ponerse a la inmigración musulmana porque es marxista entonces la extrema izquierda la izquierda la extrema izquierda que está a favor de la inmigración lo que es es antimarxista claro en política es muy complicado ser de un otro lado porque la historia va cambiando y los juegos de derecha e izquierda van van a cambiar como decía el chiste de Caperucita coño como cambiar el cuento bueno pues ya nos despedimos buenas noches y encantado de haber estado con don Carlos Villacusa muy buenas noches muchas gracias Álvaro y a toda la audiencia buenas noches buenas noches y a toda la audiencia y a toda la audiencia